La celebración del 20 de julio fue un evento memorable en tres municipios colombianos, La Orada Caldas, Puerto Salgar, Cundinamarca y Samana Caldas. En La Orada, líderes como el alcalde Freddy Saldaña y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, junto con el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez, se unieron para celebrar con orgullo los valores patrios y la rica historia local. Muy contentos, a gusto, de conmemorar, de celebrar este día tan importante, este día patrio, agradecerle a la gobernación de Caldas, a su secretario de Gobierno Departamental, lógicamente, a Henry Gutiérrez, que para nosotros es histórico que por primera vez en La Orada el gobernador de Caldas haya acompañado el desfile del 20 de julio y en especial el desfile militar que tuvimos hoy en La Orada. Logramos una maravillosa y extraordinaria convocatoria. Las familias, los colegios, las instituciones, las fuerzas militares, todos unidos, dándoles gracias a Dios y elogiando y admirando nuestra patria, nuestros colores. Nosotros somos gobernadores de un departamento. La Orada es un municipio importantísimo para Caldas, el segundo municipio que es la capital, pero nosotros vamos a la Orada en la zona. Es muy importante la Orada, tenemos nexos familiares, pero tenemos grandes amigos. Nos estamos comprometidos con esa administración de Freddy Santana. Estamos luchando juntos para sacar adelante la Orada y lógicamente esta zona. Entonces, para ir a todo, las fuerzas militares, ejército, policía, aviación, marina, planas a la Orada realmente muy le deciden a la gente que son muy importantes para nosotros y que vamos a morar en el corazón. Quisimos tener en cuenta la Orada como un mensaje de descentralización de nuestros servicios a toda la comunidad caldense, como un mensaje de unidad y como un mensaje de tener en cuenta este municipio que por habitantes y que por importancia es nuestra segunda ciudad en el departamento de Caldas. Así que muy contentos, muy complacidos con la presencia, con la participación de todas las personas pero sobre todo de ver el pueblo oradense hoy volcado, celebrando esta fiesta patria. En Puerto Salgar, la visita del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, con la participación del alcalde Adrián Gutiérrez, destacó un ambiente igualmente patriótico y unificador. Las fuerzas militares, junto con la empresa de servicios públicos, el SENA y la administración municipal demostraron su compromiso con el progreso y el bienestar del municipio. Pues a ver, muy contenta de estar hoy acá en este bello municipio de Puerto Salgar, alcalde. Ustedes saben que yo soy vecina, soy aquí del municipio de Guado, desde esta provincia. Venir aquí a ponerme las órdenes para que continuemos trabajando por nuestras comunidades, desde que pueda ayudarle. Desde la asamblea del departamento estamos para eso, alcalde. Estamos esperando también el inicio desde acá. Hoy viene nuestro gobernador Jorge Emilio Rey a hacer unos compromisos con el municipio de Puerto Salgar, con la comunidad, con su gente. Y después de esto vamos a empezar también un trabajo muy bonito con todos los secretarios de despacho del departamento, toda una interlocución con ellos. Por eso vamos a tener la compañía de la dupla departamental acá, en cabeza también de aquí de mi diputada Costanza. Entonces, es importante decirles que después de la intervención del gobernador seguiremos con el desfile del 20 de julio en la conmemoración de nuestra independencia. Bueno, muchísimas gracias a UN Televisión por este espacio tan importante. Estaremos siempre dispuestos a estar aquí presentes, pero ustedes nos necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresando al territorio de Caldas, en Samaná se celebró con gran éxito la quinta versión del Día de la Colombianidad, organizada por la alcaldía bajo la dirección del alcalde Jorge Andrés Arango Tavares. Este evento especial destacó por la colaboración y participación activa de diversas instituciones locales, entre ellos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y el Hospital San José Samaná Caldas, jugaron roles fundamentales en la organización y el desarrollo del evento. Además, el coordinador del programa departamental de bandas de Caldas, Hernán Bedoya, contribuyó significativamente con la participación de bandas musicales locales. La comunidad samaneña se unió para conmemorar con orgullo la colombianidad en un día marcado por el patriotismo y la unidad.